Esta fue la primera lectura, la C1 estaba fuera de lugar, entonces ajusté suave porque hay diferentes niveles para poder ajustar en la cervical siempre es un poco más suave y luego hago nuevamente la lectura y ya todo está bien de igual manera lo podemos ver aquí en la gráfica de las barritas que cada una es las cervicales de la C1 a la C7 ya va moviéndose un poco más este es el sistema computarizado llamado Procolumna donde analizamos lo que es movimientos de articulaciones de una manera precisa donde a través de gráficas vemos el problema específico que tenga el paciente para luego hacer un tratamiento específico donde las gráficas me van a indicar que el huesito está fuera de su lugar para poderlo ajustar mediante el sistema con el activador donde a través de impulsos alineamos lo que son las vértebras que estén fuera de su lugar luego vamos a hacer un tratamiento específico en zonas localizadas ya sea cuello, hombro o parte baja de su espalda no mucha se está aún más que ven Russians también infir jinx ah bien aquí bien bien Gracias por ver el video.